El chico estaba drenando el agua, de repente nota algo brillante en la distancia, se acerca y mira, oh Dios mío Oh, Dios mío El chico estaba drenando el agua, de repente nota algo brillante en la distancia, se acerca y mira, oh Dios mío, es una gran pila de oro, gira la cabeza para mirar a Carle No, es una película, Juan, es un man que busca oro, es buena, no te estoy preguntando la trama de la película, es buena o no, weón, nada más, weón Con todo el final, el sapo conche tu madre, weón Es bueno o no, nada más, weón Lluvia resube El chico estaba drenando Oye, weón, desagradable para la weón ¿Qué es esto?